Amor Dices que ya te vas, pues anda vete ya Dices que nuestro amor se termina, se termina Estando contigo solo tuve lágrimas Y mucho sufrimiento por querer te ingrano Pues anda vete, por el mundo va a llorar Tu presencia es tan en paz, favor me haces al marcharte Pues anda vete ya, por el mundo va a llorar Tu presencia es tan en paz, favor me haces al marcharte ¡Lloras dos arriba! ¡Dónde se las en el río arriba! ¡Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano! ¡A bailando! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Cuenta, niña, cuenta, niña, cuenta, niña! ¡Sonidos! ¡Fuérmete, fuérmete, fuérmete! ¡Arriba Bolivia! ¡Salud para la cervecita! ¡Eso! ¡Dices que ya te vas, pues anda vete ya! ¡Salud para la cervecita! ¡Salud para la cervecita! ¡Salud para la cervecita! ¡Dices que ya te vas, pues anda vete ya! ¡Dices que nuestro amor se termina o se termina! ¡Estando contigo solo tuve lágrimas y mucho sufrimiento por quererte en grato ¡Pues anda vete ya! ¡Pues anda vete ya! ¡Por el mundo a llorar tu presencia está en grato! ¡Favor me haces al marcharte! ¡Pues anda vete ya! ¡Por el mundo a llorar tu presencia está en grato! ¡Favor me haces al marcharte! ¡Eso! ¡Muévete, muévete! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo tiras? ¿Qué no dirás? Al verme así, todo flaquita ¡Ay, ay, ay, corazón! ¡Vamos! ¡Los camiones sabaneros! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡A seguir gozando! ¡Salud para Paseña! ¡Salud para Bolivianitas de corazón! ¡Eso, eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Una más corazón! ¡Eso, eso, eso! ¡Los maritos arriba! ¡Escenas, escenas, escenas! Dices que ya te vas, pues anda vete ya Y si es que nuestro amor se termina o se termina Estando contigo solo tú mil lágrimas Y mucho sufrimiento por quererte en grato Pues anda, vete Por el mundo a llorar Tu presencia está temprano Por favor me haces al marcharte Pues anda, vete Por el mundo a llorar Tu presencia está temprano Por favor me haces al marcharte ¡Vamos!